¡Hola Sara! ¿Cómo te ha ido? ¡Adelante! ¿Qué hago de hacer? Sara, yo sé que este es un momento muy duro para ti, yo lo sé. Pero tú eres una persona joven, tú eres una persona fuerte. Date una oportunidad, Sara. Es tu vida. Por favor, empieza con la quimioterapia. Lo vas a lograr. Todo en esto es una actitud positiva. Yo sé que lo vas a lograr. Sara, por favor, vuelvo a repetirte. Darte una oportunidad. No, doctor. Yo prefiero... Prefiero morirme a que me mates el tratamiento. Se me cae el pelo, ¿no? No, y mis cejas y mis pestañas. Mis imperfecciones no marcarán quién soy. Sara, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te veo preocupada y tan llorosa? Ay, es que... Me veo dos cincaros que hacerte seno. ¿Qué? Tengo miedo, mamá. ¿Cómo así, hija? No puede ser. Tú tan llena de vida, hija. Pero yo sabes que estoy contigo en este momento tan difícil, Sara. El doctor dijo que el siguiente paso era hacerme la quimioterapia. Pero yo no quiero perder mi pelo. Eso es muy duro, mamá. Me da mucho miedo. A ver, hija. Sé que es una situación muy complicada y muy difícil. Pero vamos a salir juntas de esta. La quimioterapia es una decisión de vida, Sara. Es lo que te va a curar y te va a mejorar. Yo sé que existen fundaciones como la de Avon para la mujer que nos puede ayudar en este momento tan duro. Nos puede dar apoyo, orientación, te da apoyo psicológico, emocional. Y siempre sabes que estoy aquí a tu lado. Gracias, mamá. Mami, tengo miedo. Yo ni siquiera le echo a mis amigas. ¿Cómo así, Sara? Es que no quiero que nadie sepa. ¿A tus mejores amigas? No quiero que nadie sepa. Pero ¿sabes qué? ¿Está bien? Voy a tratar de despejar mi mente. No sé, voy a salir un rato, a ver. Voy a pensar las cosas. Y tú no te preocupes, mamá. Gracias. Tranquila. Gloria, ¿cómo estás, Cami? Muy preocupada ando, Cami. Una revolución, porque vale más el valor. Cada que me miro en el espejo y no siento temor. Hoy, si imperfecciones no marcarán quién soy. Y tú no te preocupes, Cami. La revolución, que me miro en mi lugar. Adiós. Ya.